¡Puedo doy la comida! ¡Puedo doy la comida! ¡Puedo doy la comida! ¡Puedo doy la comida! A seguir tu caminar, seguir sin desvallar, Señor, postrante tu altar, Señor, y no olvidar Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no olvidar atrás A seguir tu caminar, Señor, seguir sin desvallar, Señor, postrante tu altar, Señor, y no olvidar atrás A seguir tu caminar, Señor, seguir sin desvallar, Señor, postrante tu altar, Señor, y no olvidar atrás Amarte solo a ti, Señor, y no olvidar atrás Gracias, Señor, Dios me lo cuento a mi, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén 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 Amén